Bueno, pues aprovechando que celebramos el 20 aniversario del circuito, nos parecía importante hacer una acción positiva y fomentar la participación este año del número de mujeres en las pruebas. Actualmente estamos en un 19,3% y bueno, tenemos la intención de llegar al 25% y para eso, pues, aparte de dedicarles el cartel de promoción del circuito, pues hemos diseñado dos premios especiales para el club que más féminas aporte a las carreras y si llegamos al 25%, todas las mujeres que participen en el circuito además tendrán un regalo extra dentro de su bolsa de corredores. En realidad son detalles insignificantes, por la verdad no tienen gran valor económico, pero es el esfuerzo que hace la institución para visibilizar visibilizar y poner en marcha medidas de acción positiva para favorecer la participación de las mujeres en el mundo del deporte. No solo la lucha por la igualdad dentro del mundo del deporte, sino en general. Nos propusimos desde el principio de la legislatura como institución combatir las desigualdades, la mayor desigualdad, que es la violencia de género, es el eje principal, pero evidentemente luego está también el mundo del deporte. En la comunidad valenciana decía antes en la rueda de prensa que solamente el 20% de las mujeres participan o practican algún tipo de deporte. Nos parece que es obligación, además de las administraciones públicas, junto con los medios de comunicación, apoyar y dar visibilidad a las mujeres en todos los ámbitos, pero sobre todo motivar y ayudar a que estas formen parte mayoritariamente de las prácticas deportivas. Queremos incrementar, como todos, la participación general, pero sobre todo la femenina, para lo cual hemos adoptado dos medidas. Una, si conseguimos lograr alcanzar el 25% de participación femenina, todas las corredoras tendrán en su bolsa de corredora un regalo adicional por ese motivo. Y después también queremos premiar a los clubes de atletismo que aporten mayor número de corredoras. El hecho de poder participar en una misma carrera siendo corredor popular con Abel Antón o Martín Fiz en Canet de Berenguer o en Massamagrey con Chema Martínez o Marta Domínguez, que son, bueno, la superélite, me parece que es algo verdaderamente destacable y que te lo puedes permitir pues con el atletismo popular en otros deportes no pasa. Hay que cuidar, hay que mimar al corredor, pues porque cada vez sabe más, es más exigente y como ocurre en el cine, una mala película no va nadie a una buena película, pues hay cola para entrar.